Soy Segundina Flores, embajadora en Ecuador del Estado Plurinacional de Bolivia y por eso quiero saludar en sexto aniversario a nuestra Universidad Amantayguasi que cumple un año más, pero también valor, saludo, esa lucha revolucionaria que han logrado los hermanos o pueblos indígenas de Ecuador para que tengan esta universidad Amantayguasi y por esto desde la Embajada de Bolivia, Jallaya Amantayguasi, Jallaya Ecuador, Jallaya Bolivia.